El ministro de Agricultura, Osmar Benítez, anunció este miércoles la reparación de caminos en zonas arroceras del Ibajoyuna, así como en la provincia vecina María Trínida Sánchez. Benítez señaló que en los próximos días estarán iniciando el operativo de reparación de calles y carreteras para el fácil acceso a las zonas arroceras. Vamos a iniciar el operativo de reparación de caminos de todas las zonas arroceras, porque queremos que los caminos estén preparados para cuando entre el principal cultivo de la economía dominicana, que es el arroz. Si hay una cosa con la cual el pueblo dominicano no puede jugar, es con el arroz. Ya están bajando los equipos pesados que hemos adquirido por la disposición del presidente de la República con una inversión de casi mil millones de pesos. Ayer ya nos entraron la llave, era un acto ceremonial, y vamos a comenzar a reparar caminos, a limpiar drenajes, a limpiar canales, todo lo que la gente necesita que se haga, se va a hacer ahora. La información la ofreció el ministro de Agricultura, Osmar Benítez, en una visita que les realizó este miércoles al gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier. Y en NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.